Música Al suscribirte no olvides hacer clic en la campanita para que al subir un vídeo te lleguen las notificaciones Comenzamos nuestra rutina de step Hacemos 4 toques delante, 4 elevaciones de rodillas y talones atrás Pero nos fijamos que en estos talones hacemos doble Talón otra vez delante, lo vamos repitiendo varias veces Rodillas arriba 4 veces En los talones contamos hasta 6 Y hacemos doble Y ese doble te hace que cambies de pierna, que cada vez que empieces, empieces con una pierna diferente Música Después de hacer ese doble vamos a hacer unas viñas a la derecha y a la izquierda Y después las convertimos en una L, haciendo ahí como medio cuadrado Música Volvemos al principio Los 4 talones, 4 rodillas Talones atrás, contamos 6 Dobles Y al hacer doble te sale a ese lado otra vez para hacer la viña Que la repetimos varias veces Y después la lateralizamos, hacemos como una L Muy bien, seguimos Esa parte de la coreografía la vamos repitiendo Para que nuestros alumnos vayan asimilándola Antes de cambiar a otro paso Hacemos la viña, ya directamente hacemos la L Regresamos Y empezamos con el Hacemos otra y luego empezamos por el principio otra vez Música Todos estos ejercicios le damos mucha más intensidad A la hora de hacerlo en la clase Música Volvemos a hacer la viña haciendo una L Muy bien, vamos a cambiar ahora otra parte de la coreografía Vamos a hacer aquí 3 rodillas 3 rodillas Música Y las modificamos Introducimos también hay 2 básicos Y hacemos las 3 rodillas de antes Las modificamos con ese pasito Y introducimos los 2 básicos Entre unas rodillas y otras Que después modificaremos Estos 2 básicos los convertimos en mambo cha cha Seguimos con la rodilla Paso atrás Rodilla Y este mambo cha cha Es la modificación de los 2 básicos del centro Y esta es la modificación de las 3 rodillas que hacíamos antes El mambo cha cha lo vamos haciendo más intenso y más grande Nos desplazamos de un lado al otro Y así el ejercicio es más intenso Introducimos ahora 4 básicos más Que después También los vamos a variar Seguimos con nuestro paso anterior El mambo cha cha Mambo cha cha Y los 4 básicos que hemos introducido Ahí antes de cambiar al otro lado Es un paso básico Que luego modificaremos Continuamos con nuestro pasito Rodilla, pasito atrás Rodilla Mambo cha cha Mambo cha cha Y con esos 4 básicos Lo convertimos en este Que es pasando el step Que pasamos 4 veces El step hacia adelante Y regresando Seguimos con nuestro paso Muy bien Pasa el step cha cha Pasa el step cha cha Fíjate como pongo la pierna Que pongo un pie Lo paso Pongo un pie Y lo paso Seguimos haciendo nuestro paso Ambos cha cha Pasamos Cha cha Lo pasamos Cha cha Y este como con un stop Es parecido al otro Pero en veces cha cha Con un stop Seguimos rodilla Pasito Cha cha Lo pasamos Lo pasamos Hay un stop Un stop Y cambiamos otro paso Fíjate que hacemos una V Con un pie sobre el step Otro en el suelo Y un mambo cha cha V mambo cha cha Y vamos al otro lado V Mambo cha cha Sencillo V Mambo cha cha Y ahora vamos con dos básicos Esos básicos que hemos hecho antes Lo vamos variando por V Y a esta V que hacemos al principio Le vamos haciendo también unos brazos diferentes Esos básicos del centro Vamos a convertirlos En unas marchas Ahora lo veremos V mambo cha cha Y aquí lo convertimos en unas marchas Con un pie arriba y el otro abajo Empezamos otra vez La V con un pie arriba Mambo cha cha Y las marchas moviendo un poquito Hombros, brazos y cadera Muy bien Modificamos un poco más esas marchas Fíjate que hacemos cuatro normales Y dos lentas Haciendo una onda con el cuerpo Cuatro marchas Y lenta Y lenta Vale Le vamos dando un poquito de De más movimiento Más intensidad Y ahora le introducimos cuatro básicos más Entre una parte de la derecha Y la parte de la izquierda Introducimos ahí los cuatro básicos más Igual que antes Que es un comodín Que luego modificamos Aquí cuatro básicos más Que se convierten en Vs Cuatro Vs Continuamos haciendo nuestro paso V mambo cha cha Caminando V Otra Vs Y estas dos últimas las convertimos en péndulo Y ya lo tenemos Muy bien Pues ya lo tenemos todo Vamos a unirlo El primero Rodilla toque atrás Cha cha Mambo cha cha Pasando 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 Y sin cha cha Y hacemos lo mismo al otro lado Paso el step Cha 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 Stop Pásalo Stop Pásalo Y vamos a la segunda parte del bloque La otra parte que hicimos Marchas Stop Stop Vs Péndulos Y al otro lado Stop Stop Vs arriba Y péndulo Muy bien Y ya tenemos esta coreografía Para nuestra semana Espero veros la semana